En este 2015, por segundo año consecutivo, el Ecuador vuelve a ganar el primer lugar de los países que los extranjeros consideran como el mejor lugar para vivir. Esto según las encuestas realizadas por un producto de la organización Internations Connecting Global Minds. En este estudio participaron 14,000 expatriados de 195 países. Ellos coincidieron en que el Ecuador les ofrece una alta calidad de vida, seguridad, oportunidades de trabajo, facilidades para movilizarse de un lugar a otro y sobre todo un ambiente amigable, en donde se resalta la amabilidad y encanto de nuestra gente. Así también se destaca al Ecuador como un país biodiverso y multicultural que ofrece amplias opciones de entretenimiento para nuestros visitantes. Este reconocimiento ratifica que Ecuador es un país que lo tiene todo y muy cerca. Contamos con cuatro mundos, Costa, Andes, Amazonía y Galápagos que ofrecen una oferta turística única, tanto para extranjeros y nacionales. Porque todo lo que necesita el mundo es Ecuador. Ministerio de Turismo